Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa católico de bendición. Nuevamente este sábado, Telemundo 10 y media, yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días, Regina de la Saluda y recuerda que hoy es un día para ir a misa a celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Buenos días, gracias compadre por estar con ustedes, es una bendición y como siempre lo he dicho, sabadito alegre. Sabadito alegre. No me cuesta y la verdad es una bendición, estamos alegres también porque están con nosotros en este programa de bendición. Gracias. Gracias compadre y como decíamos pues nuestros hermanos nicaragüenses también ahora tienen el griterío o lo tuvieron anoche pero ahora es también y ellos pues con mucho amor siempre dicen. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¿Quién trae al pueblo mexicano la alegría? La Concepción de María. También. Bueno queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros. Qué tiempo de bendición y de gracia. Pues demos gracias con la intención de María Santísima y oremos. Dios es indigna para tu hijo y en atención a los méritos de la muerte y la entora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado. Concenos por tu maternal intercesión vivir siempre en tu presencia sin pecado, alabándote y bendiciéndote siempre. Porque perseveraste a María de toda mancha de pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu hijo, imagen y comienzo de la iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, Señor, te agradecemos infinitamente y con su intercesión te pedimos que nos ayudes a vivir esa vida de gracia, esa vida de perfección a la que tú nos llamas, Señor, para que podamos un día con nuestros hermanos y familiares alabarte y bendecirte en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, en este día con esa reforma migratoria que estamos esperando, Señor Jesucristo. También te pedimos por los enfermos de la comunidad y de manera especial por todas las familias, especialmente este día que María sea la unificadora de las familias, ya que ella, Señor, en el seno de su familia pudo mirar, nacer y crecer a nuestro Redentor Jesucristo, que también nos ayude con su intercesión, poner a Cristo como Redentor de todas las familias del Valle. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, querida Reina, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Qué cosa tan linda, queridos hermanos. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias, Reginita. Qué emoción, qué emoción, ¿verdad? Ahora todas las conchitas, felicidades a todas las conchitas, las concesiones también. También a Margarita que nació ahora y también, ¿verdad? Y a la comadre, bueno, la semana pasada, a mi comadre Gracielita también. Pero es un día muy lindo, muy especial, queridos hermanos. Prepárate para ir a misa, prepárate para ir a misa hasta este fin de semana. Vas a estar doble bendición porque tenemos doble bendición, ¿verdad? Vamos a ir ahora y también vamos a irnos mañana. Así que qué cosa tan linda y qué bendición para poder ir y alabar y bendecir al Señor y recibir su cuerpo y su sangre en medio de nosotros. Así que gracias a Dios. Gracias, queridos hermanos. Que nos está ayudando a lavar y bendecir al Señor y ya se me había hasta olvidado emocionado. Sí, Raúl y Manuelito nos están ayudando. Así que aquí está con nosotros Raúl y Manuelito. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Sabes, María, yo rezaba y siempre comía unas palabras. Y a veces cansado me quedaba dormido, adormía como a quien haba. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Ave María, de mi Señor, María, Juan. Después vengo creciendo, Vengo creciendo. Llechan del olvido mis oraciones. Cago a mi casa de incustado y cansado Y de hablarles nunca me acordaba Anduve dudando, hoy recuerdo Cosas divinas que me enseñaban Estaba muerto aquel niño inocente Mis caminos de ti se alejan Ave María, ven mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Tu amor es muy grande, no se acaba La madre no olvida al que se marcha Llevo a mi casa disgustado y cansado Pero rezo como ayer rezar Las mismas palabras que ahora rezo A veces olvido y alza me duero Ponte a dormir sin rezar lo debido Pues está mi corazón contigo Ave María, mi Señor Ave María, mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Muchísimas gracias Raúl y Mandolito Gracias hermanos por quedarse con nosotros Qué tiempo de bendición Qué tiempo de gracia Y ahora pues vamos a compartir un poquito De las lecturas Aquí están las lecturas para que las lean en su casa Pero las vamos a compartir un poquito ¿Quién va a compartir la primera lectura? Yo voy a compartir la primera Donde es de Génesis 3 Y aquí nos habla pues Desde cuando Adán y Eva Comen del fruto prohibido El árbol prohibido Y ahí Jesús les pregunta ¿Qué hacen? Dios les pregunta Perdón ¿Qué hacen? Entonces María pues Dice pues que se estaban escondiendo Porque estaban desnudos Y entonces Dios les pide pues ¿Quién les ha dicho? Y ya pues se da cuenta De lo que han hecho Lo que no deben de haber hecho Y entonces María pues le culpa Eva Perdón, Eva Es que ahora yo que estoy un poco dormida Todavía Todavía estamos dormiditos Todavía estamos un poco dormiditos Dan y Eva En donde Eva le dice pues que La serpiente La hizo hacer eso Y digo eso me hace pensar O sea muchas veces En vez de tomar responsabilidad Uno Muchas veces le queremos Echar la culpa a otros A los demás Pero en realidad Pues la serpiente Sí Aparte también de ese evento Y pues aquí Dios también Le dice a la serpiente Pues que ella De aquí nada Deba arrastrarse Y van a tener este pleito Entre el hombre Y este la serpiente Así es que pues eso es La primera historia de Adán y Eva Y es lindo porque también Este verdad Dice que una Dice su descendencia Te aplastará la cabeza O sea ya como un preludio Como decía mi compadre Temprano Compartiendo con mi compadre Decía que Dios no esperó mucho Ya para planear la salvación Del ser humano Sino que ya desde el principio Él ya estaba puesto Él ya estaba puesto Y ahí pues habla lo del apocalipsis Justamente cuando dice Que la serpiente trata De devorar el hijo Que nacía Entonces como del primer libro De Génesis Nos vamos al último libro Y habla justamente De la mujer Que trae el pecado Y de la mujer Que trae la gracia Exacto La salvación Exacto Así es Qué lindo Pues eso era Génesis Y luego el salmo El salmo Ay lindo Habla de este Que hay que cantar Un cántico nuevo Al señor Porque él ha hecho maravilloso En realidad O sea Todo lo que hay aquí en el mundo Todas las cosas Este La naturaleza Todo lo que el hombre ha hecho Es gracias a Dios O sea porque Él da la inteligencia Y pues Toda la naturaleza Es gracias a Dios Ha contemplado la victoria De nuestro Dios Gracias Qué lindo compadre Y sabes que me gusta Una parte bien linda Porque justamente Ahora hablando de María Y hablando de esto El cántico nuevo Cada vez que decimos Del credo Cuando decimos La partecita Y fue concebida Y fue concebido Nuestro señor Por obra y gracia Y criamos nuestra cabeza O sea siento como que Cuando el ángel Está con María Siento como que Ese regalo de Dios Del cielo y la tierra Del universo Se une Se hace uno solo Donde viene la gracia Y entonces digo Con más reverencia todavía A inclinar la cabeza Y fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Entonces de ahí Levantamos nuevamente Pero ese momento De bendición Amén Compadre ¿Y qué nos dijo La segunda lectura En este día compadre? Yo me quedé realmente Bien impresionado Por una parte Donde dice Que habla precisamente De la salvación Que a través de Cristo Todos nosotros somos Herederos del reino De los cielos Y realmente somos perdonados Y salvados por ese Cristo Que vino a salvar Por nosotros Pero lo que me impresionó Mucho fue cuando dice Con Cristo Somos herederos También nosotros Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria O sea que realmente Todos nosotros Somos criados Pero también somos Formados y amados Con el Señor Pero también nosotros Estamos llamados A alabar Realmente A estar dándole Las gracias al Señor Y eso es lo que a uno A veces nos olvida Que realmente La vida en sí misma La familia Nuestras condiciones No importa Incluso hasta el sufrimiento A veces viene Por una bendición Porque dice Que no hay mal Que por bien no venga Ni cien que lo vaya a aguantar ¿Verdad? Entonces definitivamente A mí me dice Son como una alabanza Continua de su gloria Que nosotros realmente Estamos criados Para estar alabando Al Señor Continuamente Y es que dice El Santo compadre Canten al Señor Un cántico nuevo O sea que lindo De verdad Con lo que dice el compadre Queridos hermanos Que cosa tan linda Ponle en tu mente Poder vivir tu vida Como una alabanza Al Señor O sea tu accionar Que sea positivo Que sea bueno Que no solamente Como lo alabes Con cantos Y de agradecimiento Pero con tu propia vida ¿Verdad? Como nos decía Así que cosa tan linda Compadre Muchas gracias Que seamos una alabanza Como un alabanza Amén Que linda Las lecturas de hoy Este día Bueno Como es que vamos a quedar Todo el día Pero si queremos Compartir con ustedes Un poquito De un tema Que dio el Padre Alan A las comunidades Comunidades Donde justamente Habla acerca de María Y de las preguntas Que a veces nos hacen Que nos ponen en duda O no sabemos Cómo contestar Y así que aquí está El Padre Alan Que nos va a compartir Una partecita De esas preguntas De esas preguntas Y a propósito Si quieren un cassette De lo que Del Padre Alan Pues pueden Llamar aquí Al programa O si no Vamos a tratar De dárselo Allá A la tiendita En el programa Misionero O si no Al cargo De comunidad Muy bien Bueno Muchísimas gracias Entonces aquí está El Padre Alan ¿Y qué es lo que más Le molesta a Satanás? Cuéntenme ¿Qué ustedes creen? El Rosario Cuando uno lee el Rosario ¿Qué más? Tenga por la Dios En el corazón ¿Cómo? Vamos a ver Díganlo alto Digamos a Jesús En el corazón Y el que tiene a Jesús En su corazón ¿Qué pasa? Hace quedar mal ¿A quién? Al diablo Lo que más Le molesta Es Quedar mal ¿Por qué ustedes Saben cuál es El gran pecado Del diablo? La mentira Más que la mentira Ay señora Usted se leyó Todo de ahí Para acá Busca otro CD Póngase de pie ¿Cuál es el pecado? ¿O cuál es La gran Adjetivo de Satanás? La soberbia Es un soberbio Es un soberbio ¿Y qué es lo que más Le duele a un soberbio? Que lo haga Que va Y ustedes saben Las dos cosas Que hacen quedar mal A Satanás ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las dos cosas Que hacen quedar mal A Satanás? ¿La qué? La verdad Y el amor Vamos bien Pero dos cosas Específicas Históricas ¿Qué es lo que más? La oración ¿Qué más? La fe ¿Ah? La obediencia a Dios ¿Ustedes saben Cuáles son las dos cosas Que hacen quedar mal A Satanás Al diablo La cruz Y la Virgen María Amén Si ustedes se dan cuenta ¿Dónde nos atacan más? A nosotros los cristianos Los católicos ¡Ay! ¡Esa cruz ahí! ¡Con eso mataron a Jesús! ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¡Uy! ¡Señor reprenda! ¡Con que estamos vendonos! ¡Sábamos vendidos! ¡Ah! ¡Esa es su convención! ¡Vacaron a Jesús! El diablo Odia la cruz Y el diablo Odia A la Virgen María Por eso recibimos Ataques Hacia la Virgen María Como la cruz Por ahí alto A la cruz Como la cruz Se escala Eso se me va Como la cruz Y la Virgen María Hacen Quedar mal A Satanás Fíjate que no estoy poniendo A la Virgen María primero ¿A quién estoy poniendo primero? A la cruz Muy bien Quiero que estemos claros Desde el inicio ¿Verdad? La cruz y la Virgen María ¿Cómo hacen quedar mal a Satanás? ¿Se acuerdan por qué Dios se da Una condena a la serpiente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios le da una condena a la serpiente? ¿Porque tentó a quien? ¿A Adán? ¿A Eva solita? ¿A quién más? A Adán Tentó a Adán y Eva Y la tentación a Adán y Eva ¿Qué representa? Que le dijeron Que a Dios Le dijeron Que no a Dios ¿Eh? Que no a Dios Por eso Los grandes enemigos Es decir Los opuestos a Adán y Eva Son aquellos que le dijeron Que sí a Dios ¿Y quiénes son los que le dijeron Sí a Dios? Cristo Hasta la muerte Y la Virgen María No entiendo nada Pero que se haga en mí Según Tu Palabra ¿Verdad? La cruz Y la Virgen María Al decirle que sí A Dios Hace Que dan mal A Satanás ¿Cuál es la paga del no? ¿Con qué nos paga Cuando les decimos Que no a Dios? Amén ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está él? Póngase de pie Le doy un disco Si me dice ¿Dónde está eso? Rapidito Júquense Romano 6.23 Romano 6.23 Rapidito Que el primero que lo tenga Romano 6.23 Romano 6.23 El primero que diga yo A ver Allá El primero que es usted Vamos a escuchar La palabra de Dios En Romano 6.23 Dice El pecado Paga un salario Y es la muerte La vida eterna En cambio Es el don de Dios En Cristo Jesús Nuestro Señor Palabra de Dios La paga del pecado ¿Cuál es? Y la paga de la amistad Con Dios ¿Cuál es? ¿Saben cómo se dice Amistad con Dios O presencia de Dios? ¿Se acuerdan? La vida en qué La vida en qué La vida en qué Muy bien Hay señores Lleva tres Entonces ¿Cuál es su comunidad? Dime de la misma California ¿Quién es tu Coordinadora? Gustavo Montes Ah En el centro Del centro California Muy bien Repítalo otra vez ¿Qué dije? ¿Cómo se llama La amistad Con la vida en Dios? La vida en gracia La vida en gracia Un aplauso Entonces Aquel Que está en pecado Su destino Es qué? Ponte a ver Cuando tú estás en pecado Tú tienes tres destinos ¿Sabes cuáles son? El hospital La cárcel O el cementerio O me equivoco No me contestes Aunque estés en vida O a lo mejor No llegamos a la cárcel Al cementerio O la muerte Pero a lo mejor Llegamos a una tristeza Que nadie nos la puede quitar A una tristeza Que no me puedo levantar De la cama ¿Eh? Condenado quizás A unos medicamentos Condenado quizás A no poder hablar O con aquel Que amo Que ama Porque no puedo Perdonar ¿Eh? Condenado a un recuerdo Una memoria Que cada vez que lo tengo aquí Y acá Me hace mucho La paga del pecado Es siempre La muerte Saludos a todos los hermanos Domingo 9 de diciembre El domingo 9 de diciembre Desde las 7 de la mañana Estaremos en los predios De la parroquia La soledad Y de aquí del programa Con música Con comida Con rifa Con baile Toro mecánico Y disfrute Para toda la familia También ese día A las 10 de la mañana Estaremos Celebrando la eucaristía En la esplanada De nuestro programa Para que todos vengan Y disfruten Domingo 9 de diciembre La gran quermés Guadalupana Un día familiar Aquí en el programa Misioneros del Valle De Cochela Hola que tal amigos De Aprendiendo Y Mediendo la Fe Les saluda Eduardo Brasteri Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios los bendiga Hermanos y hermanas Que están viendo este programa De bendición Aprendiendo y viviendo la fe Les vuelve a saludar El padre Allen Desde el programa Misioneros del Valle De Cochela En esta ocasión Quiero recordarles Todo el novenario Que vamos a estar Celebrando aquí En la esplanada De nuestro programa En honor a nuestra madre La Virgen De Guadalupe El día 8 Vamos a tener el rosario El día diciembre 9 Vamos a tener la quermés Comenzando a las 7 Hasta las 5 de la tarde Y también esa noche Durante la quermés Guadalupana Vamos a tener el rosario El domingo 10 Vamos a tener Una misa De sanación O una misa De unción De los enfermos Y el martes 11 Vamos a tener El rosario El día 12 de diciembre Esperamos aquí En el programa La gran peregrinación Procedente de Palm Spring Y a las 6 6 y 7 de la noche Estaremos comenzando Nuestra Eucaristía Va a estar presidida Por el obispo auxiliar De nuestra diosa Cidreza Bernardino Rutilio del Riego Son muchas las actividades Que tenemos En este mes de diciembre En preparación Para la fiesta De la Virgen de Guadalupe Aquí te esperamos Dios les bendiga Mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí Para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la Renovación Carismática Queremos hacerles La invitación A todas las familias Para que se reúnan Con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche Muchísimas gracias Padre Alan Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Y de la emoción De pensar en María Se me olvidó Compartir un poquito El Evangelio El Evangelio Es de ese precioso Evangelio de San Lucas Que llamamos La Anunciación Era la Anunciación Cuando el ángel viene Y se le presenta a María Y siempre me gusta Reafirmar Y Padre Alan También lo reafirma Dice No es que Lo que dice Por ejemplo El Dios de Salve María Es pura lectura bíblica Pura lectura bíblica Que está compilada En una forma de oración Oramos con la Biblia Que dice Como dice Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Así es Lucas 1 26 al 28 Búscalo hermano Si alguien te pone en duda Búscalo Ahí está Entonces cuando lo digas Dí con convencimiento Con tradición Pero también con convicción Porque sabes Que es bíblico Y era una forma De hacer oración También compadre Cuando en el pasado Se juntaban Y se oraba Con los salmos Se oraba Con la palabra de Dios Amén Bueno Estamos llegando Al final de nuestro programa Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Gracias a María Santicia A nuestra gran intercesora Ella que si supo Hacer la voluntad del Padre Que nos compartió El compadre bien lindo Decía Es difícil verdad Porque estamos en el mundo Y a veces las cosas del mundo Pues nos Nos ganan Nos envuelve Nos envuelve demasiado Pero María Santísima No dejó que las cosas del mundo Lo volvieran Sino que Más bien Ella si fue La que hizo la voluntad del Padre Amén Bueno gracias hermanos Gracias Compadre Gracias Reginita Gracias Y queridos hermanos Todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y nos miramos mañana Seis y media Telemundo Pasen la voz Mañana seis y media Telemundo Así que Canal 15 También compadre También me gusta recordar Estamos 24 horas Al día Siete días a la semana Las 365 días del año En Facebook Y en YouTube Así que búsquenos ahí Querido hermano Y suscríbete al canal De Aprendiendo y Viviendo la Fe Esta es la noche en que todos Los que creen en Jesús Son arrancados de sus pecados Se agregan a los santos de Dios Esta es la noche en que rodas Las cadenas de la muerte Cristo asciende desde el abismo Cristo resucitó Conmigo Conmigo Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo